El juez atento, arrancan las competidoras de la quinta carrera en Golden Gate Field, retrasa la número 4, Manny Marquez se queda en el último lugar, salta rápidamente Blueberry Muffin a tomar la punta, ataca por el centro Sunsignifarius, se acomoda en el segundo, Lady Gregory está en el tercero, en el cuarto aparece Spanish Channel, luego trata de movilizarse Adam's Creed, mientras que la número 4, Manny Marquez está en la última colocación, domina Blueberry Muffin, en la presión de Sunsignifarius por la parte externa, en 21-4 el primer cuarto de milla, en el tercero la expectativa Lady Gregory, en el cuarto Spanish Channel, en el quinto intenta acercarse Adam's Creed, y continúa el 4, la lleva Manny Marquez, en la última colocación, se defiende el uno en la punta, ataca a Sunsignifarius, desde el tercero las viene cazando Lady Gregory, en el cuarto Spanish Channel, en el quinto aparece la número 2, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Blueberry Muffin, trata de colarse Lady Gregory, buscó adentro su jinete, y mejora también Spanish Channel por la parte externa, Spanish Channel toma la punta, Lady Gregory con todo y los tropiezos, está en el segundo lugar, trata de buscarla, se defiende el 6 en la punta, Lady Gregory por la parte interna, contra la puntera que se defiende, pero domina Spanish Channel, con Evan Román, les ganó Spanish Channel, número 6, segundo Lady Gregory, tercero para Adam's Creed, cuarto Blueberry Muffin, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!